¿Y qué pasó? ¿En fin de día? No, no pasa nada, ya se levantó y estaba como el huevo Como el pavo Pero si llegó al hotel Estaba quedándose de una amiga Si llegó, le dio a la casa de la amiga ¿Cómo llegó? En un taxi Dice que su borrachera lo máximo que le podía hacer era pedir perdón a mi Entonces todo el tiempo ha pasado como que ¿Es gringo o escotoriano?